Los maestros lo están, los directivos académicos lo están. A ver, a ver, a ver, qué bueno que lo dices, aquí está la cámara. ¿Qué recomiendas ahorita para meternos y seguimos platicando del tema? ¿Qué le recomiendas a los papás? ¿Qué hay que fijarse en los niños de 2, 3, 4 años que todavía no tienen tanta conciencia? ¿En qué hay que fijarse? Y pásame una pluma y un papel. El garabato va evolucionando. Por ejemplo, un bebé, un niñito, no tiene todavía la corda, un bebecito para agarrar la pluma. Poco a poco va creciendo y va haciendo un garabato que se le conoce como desestructurado y se va estructurando el garabato hasta convertirse en una figura. ¿Qué es lo que hay que analizar? ¿Cómo hace el garabato? Lo ideal es que un niño, un bebé, una niñita que empieza a dibujar, haga un garabato que sea grande y que esté en el centro, porque eso habla de un buen autoestima. Pero, ¿qué pasa si el niñito hace un garabato? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, acá, a ver, vamos a checar. Por ejemplo, ¿dónde hay que poner atención? ¿Dónde hay que poner atención? Cuando un niño escribe acá, por ejemplo. Vamos a pensar que el niño hace un garabato, lo normal es que sea redondeado y grandote. ¿Eso sería normal? Sí, claro, porque está apenas aprendiendo. ¿Qué sería lo que hay que poner? Pocos rojos, ¿dónde sería? Vamos a pensar que ya estamos, y que en lugar de dibujar grande, dibuja muy pequeño. Por ejemplo, ahora, también en los alumnos, ahora, vamos a pensar que tenemos el dibujo de una niña, que los palitos, dibujar en palitos no es malo, dibujar en palitos es práctico. ¿Estás estresada? Ya vi. Bueno, es que dibujar en palitos es bueno. Pero ya te vi, estás estresada. Yo estoy estresada. Y muy sexual, ya vi, también. Pero ve nada más, cuando veas que están ciertos órganos sexuales muy remarcados, y es un niño, si bien es cierto, hay una edad donde la curiosidad es importante, pues sí sería bueno que la mamá... ¿Ese dibujo qué significa? Como no soy una niña, y esto está hecho como a manera de ejemplo, por ejemplo, si dibuja unas manotas, pues redondeadas, es porque tiene una gran necesidad de comunicarse. Pero hay que ver cómo dibuja las demás manos. Y si están muy angulosas, es muy probable que se sienta maltratado. O sea, es importante pensar que es un proceso neurofisiológico. Escribimos con el cerebro que manda información a las manos, por ejemplo. Y ahí es donde este señor, el inventado doctor este, cree que estás tú como fanparroneando. No, no, no. Estás enfermo, papá. Por ejemplo, cuando haces un dibujo y la cabeza es más grande que el cuerpo, es porque la persona es más racional que emocional. Pero no crea usted que yo lo inventé. Ahí lo puede buscar en cualquier texto de la figura humana. Estás hablando de esto, por ejemplo. Ajá. La cabeza es más grande que el cuerpo. Pero, por ejemplo, vamos a pensar que es al revés. Es, ay, perdón. Que es pequeñita la... Es un cuerpesote y la cabecita es chiquita. Ahí, ¿qué quiere decir? La persona es más instintiva que racional, más emocional que racional. Ahora, lo ideal, burro... A ver, dibújate a ti mismo. A ver, ahí te va. Dibújate a ti, a ti, a ti. Son dos preguntas aquí. Chequen esto. ¿Qué pasa si el niño llega y te hace... Pero acá, en este lado de la hoja? A mí no me gusta que esté abajo, porque un niño alegre va a escoger arriba. ¿No? Que esté en la parte derecha me parece adecuado. Que sea grande me parece adecuado. Pero cuando ya es un trazo demasiado anguloso, hay que ver por qué está agresivo ese niño. ¿Es un niño agresivo usted? Un niño... Bueno, serías un niño agresivo porque está muy anguloso. Pero yo no lo hice. Sí, lo hace a un niño. A ver, yo... Ahora, dibújate a ti mismo o dibújate a lo que tú quieras. No sé dibujar, pero... Ay, no importa. Yo haría una onda más o menos así. ¿Empezaste por la cabeza? Yo haría así. Dime si estas son las orejas. Sí, si lo contas así. Aquí está su naricita. Ese, por ejemplo, este... No sé dibujar, pero... Ay, cabrón, ¿qué significaría esto? A ver, déjame que lo cierre. Mira qué interesante. La cabeza es más grande que el cuerpo. Le pones manos, les pones brazos. Los brazos son la zona de la comunicación. Mientras los brazos sean más grandes, la persona más ganas de comunicar tiene. Como está abierto, es una persona cálida. Si tú hubieras hecho los hombros muy apretaditos, muy juntitos, la persona no sería tan cálida. ¿Por qué no pones pupilas? ¿Por qué no pones elementos como pupilas cuando haces los ojos? Porque eres evasivo ante algunas situaciones difíciles. Las orejas muy grandes. Ah, ¿en un pedote lo evadó? Es muy probable. Es muy probable. Aparte, qué bendición poder evadir un problema. En cambio, estar clavado ahí es una cosa espantosa. Las orejas es la capacidad de escuchar. El cuello es entre la realidad y la fantasía. Está de buen tamaño. Que esté hacia adentro de los triangulitos es porque eres agresivo contigo mismo incluso. O sea, como si hubiera tendencias autodestructivas. En resumen, el dibujo, ¿cómo, cómo? Y el sombrero es porque eres muy baronil. Si tú dices, este güey lo acabamos de detener, está en el oriente. ¿Cómo es este güey? No, pues diría que te vas a los tranquilitos. Fíjate que hasta en la Guardia Nacional hay grafólogos. A ver, espérame. Ya me emocioné. Espérame, Lutito. ¿Qué? Ya con la crepa estoy limpiando. A ver, espérame. Te voy a dar mi firma. Me lo has dicho 20 veces, pero hoy en día, ¿cómo estoy? A ver. ¿Nombre o firma? Nombre, nombre. Vean lo que le digo a Toti, que ahorita lo vamos a pasar báscula. Ve nada más la agilidad mental, el poder de convencimiento, lo estresado que es. A ver, ¿cómo es? Escríbeme este güey. Con agilidad mental, con poder de convencimiento, práctico, directo para decir las cosas, impulsivo, de repente hasta arrebatado, muy sexual, muy apasionado, te prende hasta ver las fotos, muy creativo, una persona que además se fija en los pequeños detalles cuando algo le importa, vas demasiado rápido, anticonvencional, pensando a largo plazo, pensando en qué viene y además muy contento de ser tú, más contento de darte gusto a ti que a los demás. ¿Qué le ves malo a este escrito? Un poquito neurótico. ¿Soy neurótico? Bueno, ya, todos tenemos un poco de neurótico. A ver, a ver, pinche Toti, el que produce, ven acá, papá. Nada más fírmalo y lo regresamos. ¿Nombre y firma o tu nombre? Como tú te sientas más cómodo. No, el nombre, manifesto entero, le sabe, le sabe bien, de verdad, créamelo, y no es ninguna... ¿Cómo le llaman esa palabra que es muy fuerte? Charlatana. Charlatana. No, 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 doctor. No, te la estás mamando. No, a mí me gusta mucho porque Oscar es sensible, es comprometido, el temperamento es nervioso, se preocupa antes de que pasen las cosas, se pone un escudo protector de yo puedo con todo, no pasa nada, es bueno para el dinero, tiene visión para los negocios, es independiente. No es tranza, no, a ver si lo corremos. No, no es tranza. Mi Toti no es tranza. ¿No es como su cuñado? ¿Cómo se llama su picador? ¿Cuál cuñado? ¿Cómo se llama su picador? ¿Y Saxito? Oye, es sexual. ¿Es sexual? ¿Y tentón? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y además es sensible, es amable, es muy vulnerable, incluso. Vamos a dar cortesía a los camarógrafos. Es nervioso. A ver, por favor, por favor. A mis hermanos que salen a la cámara, que también, ¿por qué no? Oye, ¿tú sabías que la barba hace que un hombre se vea más atractivo? O sea, me voy ahorita. No, esta está perfecta, porque raspa. Y los dos son barbones. Y los dos, sí. Mohamed Salah de aquí, de la condesa. Oye, este, ahora, vamos a ir ahorita a Maristela. Ahorita ya estoy más tranquila, ¿eh? Pero sí, pasaste. No sé si el punto. ¿Has pasado noches fuertes? Claro que sí. ¿En qué sentido fuertes? No, pues es que fuiste tendencia dos semanas, güey. Varios días. Marifere Centeno y Marifere Centeno y Marifere Centeno. Yo me di cuenta mucho después. Esta mujer no se mete, güey, no daña, pero ni una cucaracha, no chinguen, güey. Y no lo digo porque esté aquí. De verdad, Marifere Centeno. Y que hable mal de ella es porque no la conoce. Y se va a hacer una mamada. Una mamada. Vete que a mí ayer me estaban diciendo que creen que a lo mejor esto es algo pagado, pero no lo sé. Pues mira, el que manda está ahí arriba. Y la vida da muchas vueltas y les va a picar la cola. A ver, ¿cómo ves a Giovanni? A Giovanni muy sensible, le cuesta mucho trabajo soltar. Se toma las cosas muy personales, muy comprometido. Una persona sumamente observadora. Una persona que cuando le interesa algo, toda su atención se va a eso como si lo demás no existiera. Mete mano. Algo pasa que anda algo melancólico. No, no fácilmente mete mano. Al contrario, es muy cuidadoso en ese sentido. Es además sumamente precavido para no hacer absolutamente nada que parezca malo. Es una persona noble. Es una persona que quiere confiar en la gente. Es una persona muy cuidadosa de la gente que ama, de la gente que quiere. Es una persona que además decir adiós le cuesta muchísimo trabajo. Tiene facilidad para comunicar y prefiere hacer las cosas por sí mismo que andar pidiendo ayuda. Hasta ahí. Ahora vamos a dar la oportunidad porque se me hace como una falta de respeto no darle aquí al otro cámara. Oye, está muy bonito su borrador. No, y mira su camiseta. No, es la claqueta, no es el borrador. Desde que llegué, no, desde que llegué, no, el borrador es este. Lleva tu nombre, papá, porque llevamos 87 horas. Espérame. Oye, Marifer, dime algo. Así de repente no entiendo yo algo. ¿Tú conoces la firma de López Obriga? Tú trabajas con él. Sí, conozco la firma de Joaquín. ¿Cómo es López Obriga? Generosísimo. Inteligente. Su firma, ¿qué te dice? ¿Qué te dice su firma? López Obriga. Fíjate que es una escritura anticonvencional. Le gusta ir en contra de la corriente. Es muy concreto para las cosas que quiere. Es una persona clara porque la letra es... De verdad, la claridad que tiene Joaquín López Obriga no la tiene nadie. La memoria que tiene Joaquín López Obriga es extraordinaria. Lo realista que es, lo comprometido, honesto absolutamente. Y además es una persona que tiene, y esto es importantísimo que mencionar, que tiene una gran sensibilidad. Es muy sensible Joaquín López Obriga. A ver, estamos en un momento de una crisis mundial muy fuerte de armas y todo. ¿Cómo es Vladimir Putin? ¿Has visto su firma? Sí, y fíjate... ¿Cómo es Vladimir Putin? Viendo la firma de Vladimir Putin a lo largo de los años, porque cuando él estaba en la KGB, era una firma mucho más pequeña.